¡Bendecidos con un año más! ¡Cumplemos 54 años a tu servicio! ¡Farmacias Batres, tu farmacia! Continuamos con más información. Vinculado a la reproducción de pornografía infantil, fue capturado un hombre en allanamientos en la zona 5 Capitalina. Las investigaciones aún continúan. La Fiscalía contra la Trata de Personas y la Policía Nacional Civil efectuaron allanamientos en la 36 Avenida y 22 Calle de la Zona 5, capturando a Wilder Flores Flores de 38 años. Los agentes y fiscales efectuaron una inspección en celulares y en su computadora encontrando almacenamiento de material de pornografía infantil que presuntamente difundió a usuarios en Estados Unidos. El operativo se realizó en seguimiento a una denuncia donde se le señala ser el responsable de enviar pornografía sexual infantil. El capturado fue puesto a disposición de los tribunales de justicia. El presidente Morales se quejó porque no lo dejan ejecutar, dice, y esta fue una de las razones por las que gritó, se desahogó y criticó a diversos sectores durante una actividad pública. Y burlese de mí, no me importa. ¿Qué hizo que el presidente Jimmy Morales estallara en contra de diputados, empresarios pequeños y medianos, medios de comunicación y otros sectores en medio de un acto público? Uno de los hinojos del presidente son las dificultades que ha tenido el Ejecutivo para la ejecución del presupuesto 2017. Si el poco dinero que tenemos de recaudación, no tenemos las reglas claras para gastar y para invertir. El impase en la Administración Morales para la ejecución de los proyectos radican en las normas de transparencia incluidas en el presupuesto 2017, las cuales paralizan el avance de las obras. Ahorita hay dinero para ejecutar y por esa ley de contrataciones no se puede desarrollar, las comunidades no pueden seguir abandonadas. El artículo 100 del presupuesto establece que el pago de los proyectos y obra de infraestructura de ejercicios fiscales anteriores deberán ser autorizados por una comisión integrada por la Contraloría General de Cuentas y G.G. Plan, cuya integración va tarde. ¿Por qué Contraloría? Hasta hace una semana, dos semanas, nombró su comisión. Ahí está el dinero en los bancos. Utilicémoslo. Es una vergüenza que el Congreso se les esté cayendo en la cabeza teniendo ahorros. ¡Vergüenza! Con este episodio, según el vicepresidente Morales, llamó a la unidad y exigió a las instancias realizar su trabajo y a los ministerios evaluar al personal ante el miedo de firmar para el desarrollo de los proyectos. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón. Bueno, y ante el discurso del presidente G. Morales, en donde criticó a diputados, el congresista Carlos Barrera de la UNE aseguró que el presidente es el que pierde al enojarse. Creo que el presidente no ha identificado con claridad su rol como presidente y representante de la unidad nacional y debe recordar que en política el que se enoja pierde y el presidente está perdiendo y está perdido. Se ha enfrentado con todos los organismos de Estado. El día de ayer criticó a la Corte de Constitucionalidad, a la Corte Suprema Justicia, al Congreso de la República. Incluso podría ser señalado de interferencia de poderes y pudiera incluso ganarse algunas denuncias, porque él no puede interferir con los jueces, con los magistrados. La bancada de la UNE citó a autoridades de las federaciones de baloncesto, levantamiento de pesas, tenis de mesa, atletismo y atletismo béisbol para analizar el cumplimiento que tienen con la ley de acceso a la información pública. Según la diputada Karina Paz, estas federaciones tienen un bajo cumplimiento por lo que los emplazaron a publicar la información de oficio y de lo contrario serán denunciados. La semana pasada, una citación similar con alcaldes concluyó con la denuncia de tres corporaciones municipales. Bendecidos con un año más, cumplimos 54 años a tu servicio. Farmacias Batres, tu farmacia. Vamos a la pausa. Regresamos. Los manifestantes anticapitalistas expresan su repudio a la reunión del G20 en Hamburgo, Alemania. ¡Gracias!